Hay muchas cosas que yo quiero, y son pocas las que tengo, ya he hecho demasiado esfuerzo, por ahora lo que quiero es rumbear. ¿Y quién llegó? El OS. ¿Con quién? Los creativos. ¡Vamos mi gente! ¡Latinos! ¡Latinas! Y vamos pa' la fiesta, vamos a bailar. Y vamos pa' la rumba, todos a gozar. Y vamos pa' la fiesta, vamos a bailar. Y vamos todos a bailar. ¿Qué es lo que yo quiero? Irme a rociar, porque no lo he hecho. Hace días atrás, yo solo estoy trabajando. Eso no es mirante, esto ya estoy cansado. ¡Oh, fuimos aquí! Yo solo lo quiero hacer, mover el cuerpo de cabeza a pies. Estar hiperactivo sin café. Seguir rumbeando aunque sean las seis. Y vamos pa' la fiesta, vamos a bailar. Y vamos pa' la rumba, todos a gozar. Y vamos pa' la fiesta, vamos a bailar. Vamos a mi fiesta, bailar con mi abuela. Estoy con mi perro, tomando cerveza. Cuando era niño, saltaba la cuerda. Y se me aburría, encababa rayuela. Pero eso ya cambió, porque es que soy señor. Y porque yo tengo alcohol. Ahora me dicen, mijo, no. Yo solo quiero hacer, mover el cuerpo de cabeza a pies. Estar hiperactivo sin café. Seguir rumbeando aunque sean las seis. Que sigan fiesta, no. Yo solo quiero hacer, mover el cuerpo de cabeza a pies. Estar hiperactivo sin café. Seguir rumbeando aunque sean las seis. Que sigan fiesta, no. Y vamos pa' la fiesta, vamos a bailar. Y vamos pa' la rumba, todos a gozar. Y vamos pa' la rumba, todos a gozar. Y vamos pa' la fiesta, vamos a bailar. Y vamos pa' la rumba, todos a gozar.